Bueno, esto lo hablo porque estamos hablando justamente de esta manifestación, de esta marcha en contra de la cuarentena. Repito, algunos con una marcha pacífica, con querer protestar y decir al gobierno che, la verdad, yo no aguanto más la cuarentena porque necesito trabajar. Y Martín Bossi le dio una nota a Fernanda Iglesias en la radio y habló justamente y se expuso e inclinó la balanza justamente porque no soporta más la cuarentena. Obviamente de una forma pacífica, lo dijo al estilo Bossi. Lo ve, lo escuchamos y después Fernanda nos cuenta a ver la apreciación y cómo llegó a esa charla. Escuchemos. Si vamos a hablar de un acto de rebeldía, a los 45 años que mi vida la decidan tres señores que yo, por más que los pueda o no votar, pueda estar de acuerdo, no políticamente, para mí era como muy fuerte. Hemos cumplido hoy, desde aquí de la cama, 17 horas de sueños consecutivas. Por más razones que tenga esta pérdida de la libertad, es muy difícil sostenerlo, ¿no? No creo que vengamos preparados los seres humanos para estar 120, 130 días encerrados, privados de lo que queremos decidir hacer. Por más que haya una pandemia, es difícil sostenerlo. El año pasado fallecieron lamentablemente 32.000 personas, 32.000 de gripe A. Vamos a tener que salir de calle enfrentando que también, aparte de todo lo que nos puede pasar, también hay una enfermedad de llamacovil que lamentablemente nos podemos contagiar, porque si no, digo, vamos a estar cinco años. Si vamos a hablar de un acto de rebeldía, a los 45 años que mi vida la decidan tres señores que yo, por más que los pueda o no votar, pueda estar de acuerdo, no políticamente, para mí era como muy fuerte. Que salga Ginés González o Juan Picafibre, me digan, bueno, vas a caminar acá, hacer el amor así, apretá la cámara y tenés sexting, ahora no, si sos par, salir a circular con un permiso. Es como que me chocó mucho, aún así, yo sabía que el esfuerzo era por los demás, yo no miro más tele, pero no la miro, a veces pongo Netflix y me queda la tele un poquito atrás y ahora volvió a escuchar un segundo de una noticia, porque de una manipulación, de una locura, con todo el respeto que le tengo al medio, ¿no? Cuando termine todo esto, hay mucha gente que se va a tener que sentar a hacer un análisis de qué función cumplió el medio en todo esto. Siete de la tarde me acabo de levantar, vamos a la presentación del noticiero y ver la tele, que me asustan y me asustan y me siguen asustando. Yo no quiero escuchar la palabra rebrote, o sea, la palabra casa, quedate en casa, o sea, no quiero escucharlo, no quiero ver más un infectólogo en mi vida. Te digo, pero no por mala onda, porque están asociados a una cosa que es... Cada uno que está escuchando esta conversación sabe lo que es quedarse en su casa y encima, en mi caso, yo tengo la posibilidad de morfar, hay mucha gente que no. Cuando yo escucho la tele, que dice, eh, están saliendo a correr, eh, no, 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 acá hay que restringir, hay que restringir. Y te dicen cuatro personas en un estudio, a medio metro, sin barbijo, con trabajo y sin quedarse en casa. Que ahí es donde faltó empatía. La gente que tiene laburo, que no se queda en casa, señala, eh, esto no está bien, los efectólogos, estresa, que han aparecido. Terrible. Y te dan tricol con camisa diciendo, no, bueno, pero, 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 para, para. Hay que hablar con mucha responsabilidad a la gente, a la gente que está encerrada sin laburo, sin sus afectos, hay que ser muy amoroso, Fer. Gracias por el reconocimiento de mi carrera, gracias. A ver, eh, obviamente lo que dice Martín lo dice desde el corazón, lo dice él, por suerte, también tiene para comer, eh, me parece que también la cuarentena, hay muchas cosas que coincido, eh, con las que dice Martín, lamentablemente no hay una, una vacuna, la mejor forma de combatir este virus es quedarte en casa, pero también lo estamos diciendo, gente como nosotros que salimos. Sí, exactamente. Entonces, yo entiendo del otro lado, porque así como Martín Bossi tiene los huevos para decirlo, porque hay mucha gente que lo piensa y no lo va a decir al aire nunca, hay mucha gente que está pensando igual que Martín, dice, che, maestro, ¿cómo es esto? ¿Tu trabajo es esencial y el mío no? ¿Por qué el mío no es esencial? Si para mí es esencial llevar un plato de comida a mi familia, es tan esencial como tu familia, como vendría a ser la nuestra. Y yo entiendo el planteo que hace Martín, obviamente algunos lo van a compartir, no lo vamos a compartir, pero mucha gente piensa, piensa como Bossi. Fernanda, ¿qué querías decir? Y ahora obviamente lo seguimos debatiendo. Yo le hice la entrevista porque él va a hacer un show desde un teatro por streaming, ahora en agosto, el 7, el 8 y el 9 de agosto, que se pueden meter ahí para comprar su entrada. Se produció por Dabopi también. Claro, exactamente. Empezamos hablando de eso y él enseguida se puso a hablar de lo que escucharon. Me sorprendió mucho porque pensé que la charla iba a ser más alegre y lo noté bastante preocupado y cansado. Y lo comprendí porque ya son 113 días de cuarentena y él no sale porque no tiene un trabajo esencial. Recién ahora creó este espectáculo reinventándose un poco. Ustedes recuerdan que él estaba haciendo Kinky Boots con el teatro lleno. Y él me cuenta en un momento, me fui un jueves con el bolsito, que el teatro rebalzaba, me fui con el bolsito a mi casa y no volví más. Y me quedé solo, encerrado. Claro. Entonces, fue fuerte. Fue una charla larga en la que dijo estas cosas como muy cansado. Si bien está contento porque pudo hacer un show y lo va a poder ver toda la gente que quiera, se lo notaba bastante cansado y como falto de encontrarse con la gente de cariño, de todas las actividades que él hace. Bueno, él juega al tenis, ve a sus amigos, sale. La verdad que me sorprendió bastante porque además yo trataba de volver a hablar del show y él volvía a decirme lo mismo. Se ve que tenía ganas de hablar de eso. Se lo notaba obviado, ¿no? Sí. Sí, pero a mucha gente le está pasando esto igualmente. Es decir, lo que le pasa a él está pasando un montón de gente. Son muchos días ya. Lo importante es no perder de vista el por qué, ¿no? Que él lo retoma primero cuando, primero dice, ¿no? ¿Por qué tres personas me van a decir a mí lo que tengo que hacer? Pero después lo retoma, no al modo de Aníbal Pachano, sino al de comprender que se tomaron esas medidas para no colapsar el sistema sanitario. Y me parece que eso es lo que no hay que perder de vista. Porque si no, nosotros, que más o menos la pasamos bien en cuanto a que podemos salir, a tener trabajo, a que estamos bien de salud, vamos poniendo prioridad, en prioridad, otras cosas que son importantísimas, ¿no? Como la salud mental, etcétera. Pero vamos perdiendo de vista el por qué de la cuarentena. Me parece que eso es lo que no hay que perder de vista. Lo que pasa es que, yo entiendo lo que decís, pero una cuarentena de 15 días... Y te quedaste sin plata... Ahí va, Denise. Ahí te dejo, ahí te dejo. Así te escucha bien clarito porque nos interrumpimos por el delay. Ya te dejo, pero quiero redondear esto. Una cuarentena de 15 días, o hasta incluso una cuarentena de 40 días, como por eso se llama cuarentena, de 40 días, es hasta soportable económicamente y psicológicamente. Me parece que ya llegamos a un punto donde se desborda. Porque yo lo veo, chicos, yo salgo del canal a las 5 menos cuarto de la tarde y la plaza que está acá enfrente está llena de gente. Sí, está llena de gente. ¿Lo ven ustedes? Gente con los... las familias con los monopatines, los chicos, ya te das cuenta, se encuentran, se ponen la excusa, che, salimos 4 y media, nos encontramos en la esquina de la plaza, porque te das cuenta, ahí están. Y no veo un policía, y está bien, que vaya a decirle, señores de mi documento, vaya a ser, porque ayer no estaba permitido, jueves, por más que sea feriado, salir con los chicos. Sábado y domingo. ¿Cómo lo frenás eso? ¿Cómo haces? Si un nene está llorando... Yo conozco gente que sus hijos de 8 años necesitan ir al psicólogo. Sí, los chicos padecen el encierro. No pueden más. Los adolescentes están subiendo muchísimo. No pueden ver. Y yo digo lo mismo, por más que sábado y domingo puedan salir, y yo lo hago con mis hijos, no es un gran plan salir a dar una vuelta a manzana con los padres. No quieren eso. Los chicos quieren ir a ver a otros amigos, o quieren ir a comer una hamburguesa a un fast food, o quieren ir al cine, al teatro, ir a hacer una pijama. No tienen ganas de caminar conmigo de una vuelta con el perro. A ver, la cuarentena no es deseable para nadie. No, ya lo sé. ¿Quién quiere la cuarentena? Pero ya lo sé, pero hay que entender que hay gente que no la soporta. Yo, para mí está bien, hay que hacer la cuarentena. Yo lo entiendo. No estoy diciendo acá, no hagamos más cuarentena, porque hay que hacerla, y es obligación nosotros los medios decir, hay que hacer la cuarentena. Yo estoy de acuerdo, pero tengo que entender al que no aguanta más. Pero colapsa. Igual, perdón, José, a mí me parece, perdón, que ya estaría, que me parece que sí es un buen momento para empezar a abrir la cuarentena, porque nos pidieron un esfuerzo enorme para poder preparar el sistema sanitario. Y se supone que ya debería estar preparado para que la gente vuelva a trabajar, porque se está muriendo de hambre. Y seguimos siendo personas con trabajo que hablamos desde la tele. Entonces, cuando hace un ratito por ahí Marce decía, bueno, están manifestándose, pero están rompiendo la cuarentena. Pero entonces uno ya no puede ni trabajar, ni manifestarse, ni nada. Y te tienen en tu casa callado, mudo, muerto de hambre. Y lo único que hay que hacer es obedecer. Y me parece que ya está, que hay que pensar en la gente. Deni, yo te digo una sola cosa. No colapsó el sistema, Marce, todavía. No colapsó. Pero no colapsó, pero está al 60%. Entonces, yo digo, bueno, la gente que se manifieste, que vaya, que proteste, genial. Ahora, cuando toda esa gente, Dios quiera que no, se contagie y necesite camas de terapia intensiva con respirador y no haya, ¿qué hacemos? Entonces, viste, hay que balancear las dos cosas. Pero Marce, vos lo estás diciendo, pero tenés para comer. No, hay que balancear esto que estamos hablando sin entender de lo que hablamos. ¿Se entiende? Pero está bien. Porque esa gente por ahí no le importa contagiarse. Porque ya a esta altura sabe que lo va a sobrevivir y necesita trabajar y ya no sabe cómo pedirlo. Estamos hablando sin saber de lo que hablamos. No, no, no. Yo no hablo sin saber de lo que hablo. Yo hablo de lo que se... ¿Por qué se estableció la cuarentena? Sí, porque no pasaste hambre. No, Marce, no pasaste hambre. No sabes lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija. No lo sabes. No estoy invalidando. Pero no pasa, no solo pasa por el hambre, ¿eh? Pero pará, no solo pasa por el hambre, porque Martín Bossi no pasa hambre tampoco y también nada más. Pero Martín Bossi le fue genial. No pasa por el hambre solo, ¿eh? El hambre es importante, pero hay gente que no aguanta más. Yo lo que digo es, bueno, protesta, cuando se enferme, cuando se colapse el sistema, ¿qué hacemos? Digamos, ¿viste? Es una disyuntiva muy difícil. Pero ¿sabes lo que piensa la gente? Entonces no hablo desde lo que no sé. Hablo desde lo que me dice el sentido común y desde el sistema sanitario, que no da para todo. Está bien, pero ¿sabes lo que pasa? A mí me parece esto, que ante la posibilidad... Pero el sentido común de decirle a alguien que se quede, si no tiene para comer, deja de ser común. Claro, por eso digo que el que piensa, el que no tiene para comer... Era sentido común un mes, dos meses, tres. Bueno, se ve que no, se ve que no. Mirá lo que pasa en Brasil, en Estados Unidos. A lo que voy, el que no tiene para comer, dice, ante la posibilidad de contagiarme el COVID, o la certeza de que mi familia se muera de hambre, prefiero arriesgarme ante la posibilidad de contagiarme, no. Porque es una posibilidad. Ahora, si no tenés para comer, la certeza es que te morí de hambre. Ahí no hay forma, ahí te enfermás de otra cosa. Entonces la gente dice, bueno, me arriesgo, ¿qué voy a hacer? No tengo posibilidad. No, está bien, está perfecto, pero del otro lado está, digamos, está la enfermedad. Está bien, pero ¿sabes lo que pasa, Marce? Yo vuelvo a lo mismo, hay que hacer cuarentena, estoy de acuerdo. Pero digo, ¿cuándo termina? Porque hasta que haya casos cero no va a haber nunca. Salvo que esté la vacuna mañana en Pharmacity, si no, no podemos. Pero además sabemos si va a salir la vacuna, porque eso también es un interrogante que tenemos. Pero por eso digo, ¿cuándo termina la cuarentena? Si vamos a esperar que haya dos casos por día, no termina más. No, hasta que baje la curva. Y, pero la curva, pero la curva baja. Cuando bajó la curva y en vez de haber 3.500 infectados, haya 500, si salimos todos esos 500 van a multiplicar de nuevo. O sea, no tiene fin esto. Nos pegamos un corchazo, ¿qué hacemos? Lo plantean como si la cuarentena beneficiara a alguien. No, no beneficia a nadie la cuarentena. No, eso está claro. Si no es en pos de un fin. No, eso no está en discusión, no, para mí no, 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 no está, no, más vale. Más vale que no beneficie a nadie. No perjudica a todos. Perjudica al gobierno también, perjudica a todos. No, más vale, más vale. ¿Y por qué no pensar? Chicos, ¿y por qué no pensar en una cuarentena sugerida, como era al principio? En una cuarentena que cada uno se haga cargo y responsable, y el que no se quiera enfermar, se queda en su casa la cumple estrictamente. Precisamente, y el que quiere sale. Una cuarentena sugerida. Ya nos tuvieron que nos metían presos y se quedaban con tu auto si salías de tu casa. Y está muy bien, porque hay gente irresponsable, y está muy bien, nos trataron como niños, como decía Martín Bossi, están cuidando mi salud estos tres señores. Nos cuidaron muy bien. Ahora sería genial que sugieran la cuarentena. Al que tiene miedo y no se quiere enfermar, se queda. Al que no le importa porque necesita salir a trabajar, sale. Porque además hubo 50 casos en Telefe, y casi ninguno tuvo síntomas. Y la gente empieza a ver eso, y dice, yo me estoy quedando en mi casa por una enfermedad que ni siquiera la sintió la mitad de la gente que la tuvo. Y eso también empieza a pesar. Malo. Tengo para contestarle, pero vamos a pasar a otro tema, ¿no? Dale, dale, ahí seguimos. Gracias. Gracias. Gracias.